Con preocupación mostraron los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones ante el inminente aumento del 5% en los precios del peaje en la autopista Apalín-Escuintla. La empresa Marnos indicó que el incremento está establecido en el contrato de concesión firmado en el año 97. La empresa concesionaria Marnos, que administra la autopista Apalín-Escuintla, afirma que aumentar la tarifa de peaje en un 5% está autorizado por la ley. Debido a la inflación de precios y costos de recapeo y de operación en la carretera, el precio de peaje para un vehículo liviano asciende a 15.25 quetzales y se pretende incrementar a 16. El ajuste se hace en base a un índice que publica el Instituto Nacional de Estadísticas que va basado en los materiales de construcción, mano de obra, mezclas asfálticas, hierro, cemento, calma, etc. Entonces, el INE publica de forma mensual un índice y es el que se aplica para este tipo de cosas. Que lo aplique el propio Estado para la construcción de sus obras públicas, de igual manera. Diputados de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas afirman que será la Procuraduría General de la Nación quien determine si ese contrato es lesivo para el Estado, debido a que solo se percibe 1% en concepto de regalías, a pesar que son 13.500 vehículos los que circulan a diario por la autopista. Hay espacio para que realicuemos la tarifa y lo que más nos interesa a nosotros en este momento es que el guatemalteco que transita por la autopista de Palinescuintla no sufra un incremento más para hacer uso de algo que es de ellos que fue construido con dinero nacional, con deuda soberana, que es otro tema. Es atípico porque ellos no pagaron el dinero para hacer esa autopista. Si eso sucede, entonces nosotros evaluaríamos como comisión pedir la lesividad del contrato número 1 y número 2. Si no se pide la lesividad, pedir mejores condiciones para que el guatemalteco tenga la garantía de que no se va a subir el caje Palinescuintla, como ellos lo están solicitando. El país ha percibido 9 millones de quetzales en concepto de regalías y 104 millones por impuestos. El contrato entre el Estado de Guatemala y la empresa Marnos vence en abril del 2023. Por otra parte, el actual ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, podría retirarse de las fuerzas castrenses el próximo 30 de junio por cumplir 33 años de servicio militar. El 30 de junio se efectuarán cambios importantes en las filas castrenses. Casi siempre en el Día del Ejército se realizan ascensos y retiros de oficiales. Actualmente existen rumores que Ulises Anzueto tendrá que dejar el cargo por cumplir 33 años de servicio militar. Los oficiales que cumplen con la edad de retiro o con el tiempo de retiro, pues, obviamente son relevados por otros oficiales que van escalando a través de su antigüedad y a través de su comportamiento, su desempeño profesional y también su desempeño físico. El actual ministro de la Defensa tendrá que ser relevado en el momento de su retiro y la elección la realizará el Comandante General del Ejército. Esta tarde, el paso vehicular por la Avenida Petapa fue bloqueado por estudiantes universitarios que exigen la asignación total del 5% del presupuesto general de la Nación que le corresponden a la Universidad de San Carlos. Agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes para intentar dialogar con los estudiantes. Por momentos, los ánimos se caldearon, pero afortunadamente se logró un acuerdo y se liberó el tránsito en esa importante vía. Los universitarios advirtieron que continuarán con las medidas de hecho en los próximos días. Antes de cerrar nuestra edición, tenemos un servicio social. Con urgencia se necesita sangre tipo A-B positivo para el señor Mateo Gatica Guerra, quien se encuentra recluido en el Hospital de Amatitlán. Donadores pueden comunicarse a los teléfonos 5483-6006 y 532-7558 con la señora Telma Gatica. Así nos despedimos entonces, los esperamos mañana a partir de las 9 por 3 edición, pero... Y antes de decir buenas noches, a continuación, Panamá versus Barbados en la continuación del Camerato. Buenas noches. ¡Gracias!